Santa Un Beats Nadie tiene idea del puto peso que mi espalda Está resistiendo para que el mundo no se caiga Soy un simple humano que fue entrenado por Atlas Tras un proceso doloroso que ningún mortal aguanta Cazador de leviatanes, llámame por como fluyo Mi sublime prosa infame les deja vendiendo humo Aquí la cosa es que no saben que soy el número uno Y que al intentar desafiarme hacen más corto su futuro Vine a blandir mi puta espada como un maldito guerrero Espero que me den la contra para entonces darles fuego Cuando esté al ritmo se monta, es un quinete del infierno Dejando arrancada la lengua de los que se llaman raperos Este manejo es exquisito, ya quisiera ser tan bueno Ni en tus mejores pesadillas vas a saber como me entreno La presión de mi cerebro me hace manar lenguaje obsceno Y quitar del medio putas que nunca tuvieron criterio Deja que encaje este verso para que te enseñe como Puedo sacar tus demonios y transmutarte a carbono Pues a la música que mano se le ha metido el demonio Y ahora llegué a tanto nivel que solo me sirves de abono Puta te llueve plomo cada que recito versos Para mí se volvió el colmo que sientan que es su cuaderno Puede competir conmigo cuando he salido del infierno Y he dejado el portal abierto para atraer demonios nuevos Hasta en su tumba se revuelcan los mejores escritores La envidia después de la muerte existe desde que tengo nombre Pues he venido con mi verso a derribar grandes escritores Y a exponer la falsedad con la que manejan sus nombres De nuevo entro al puto ritmo con mis cuchillas verbales El día que tú entrenes conmigo tendrás más habilidades Mientras tanto he transmutado los verbos en artes marciales Para hacer una clara diferencia de los que en verdad lo saben Encuentro altamente complicado que puedan darme contienda De mi boca libero un viento que tiene el triple de fuerza Tú mejor quédate atento a tu maldita defensa Y tratar de salir completo y más no de salir en piezas Para mí que no me captas porque esto es demasiado Tu vida de mortal común para mí es algo anticuado Cuando tu suerte es un albur mi destino está planificado Como el escritor más severo que los tiempos han concentrado Esta fuente ni la toques es como corriente alterna Y puede quitarte el enfoque antes de que te des cuenta Tan solo el peso de mi nombre hace que se doble su defensa Son solo guerreros de cobre ante mi majestosa fuerza Demasiado para ti, demasiado para todos Yo apenas llevo siete discos y ya siento que los jodo A mí no vas a detenerme con tu ejército de bobos Dado que soy más inteligente para someterlos a todos Ves mi ataque sin achaques, es un hacha en tu puto hombro A mí de listo no me taches, yo soy un genio de pocos Defendiendo doble hacha hasta que queden medio locos Yo vine a imponer respeto, degollándoles a todos Tu cabeza en el refri, tu cadáver en el río Mi puta prosa por los cielos, tú no eres un desafío Los dioses me cuidan con celo, pues he nacido elegido Para ser el mejor escritor que jamás ha sido concebido Llorarán por cataratas cuando década es tocada Mi voz es un toque de queda y lo que queda es casi nada Solo será encarnada viva en el anzuelo de mi caña Cuando salga de cacería, mañana por la mañana Al expandir este sonido, arraso todo a su paso Me doy cuenta que soy divino, bajo el lenguaje que guardo Soy un prodigio de los ritmos, dejándolos evaporados Si tú piensas que haces lo mismo, pues estás muy equivocado